Solamente déjame recordarte que este video es patrocinado por BSG Latam, donde tenemos cualquier tipo de periférico desde teclados, mouse, también tenemos audífonos y ahorita acabamos de sacar el último control, un control de BSG que es bastante económico y está bastante, bastante bueno. Recuerda que en BSG tienes un código de descuento que es BSG Cheto y en cualquier compra te va a dar un 10% de descuento, mandamos a casi toda Latinoamérica, así que mucho, mucho, mucho ojo. Recuerden que las personas que hagan su compra y usen mi código, mándenme un mensaje por Instagram o por Twitter y estaré subiendo su foto en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.